Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a una review más. En este caso el protagonista será el Dibum Pixomax, una pizarra led personalizable estilo pixel art con muchos trucos bajo la manga que creo les puede interesar bastante. Si son seguidores del canal ya sabrán que anteriormente probamos ya un producto de esta marca, en ese caso era el Dibum Ditto. Pueden ir a ver ese vídeo, acá arriba a la derecha les dejo una tarjetita por si la quieren ir a ver. Para comenzar vamos a mirar rápidamente su empaque que como ya nos tienen acostumbrados esta marca es muy estético con mucha atención al detalle y la verdad que destila bastante de calidad, no solamente visualmente sino también en sus acabados y materiales. Tenemos una caja color negro mate mostrando su diseño y por la parte de atrás las especificaciones técnicas. Deslizamos esa funda hacia arriba y encontraremos una tapa de cartón rígido con la serigrafía de la marca. La levantamos y antes de continuar quiero mostrarles por qué les decía de esto que la marca le pone mucho mimo a sus empaques. Miren la parte interna de la caja la que está en contacto con el dispositivo tiene un recubrimiento de espuma para proteger el producto durante su transporte lo cual me pareció un detalle que yo particularmente agradezco. Si continuamos vamos a encontrar una segunda funda de cartón con el nombre del modelo de este dispositivo PIXO MAX. La retiramos entonces y nos vamos a encontrar una tercer funda en este caso una protección contra impactos también de una clase de espuma. La retiramos y ahora sí al fin si llegamos al producto final el cual vamos a dejar a un costado para ver qué más nos incluye la caja. Tenemos a un costadito una cajita más pequeña la cual nos va a traer un cable de carga y acá me levanto y aplaudo de pie miren la calidad de este cable USB C a tipo A completamente mallado en nylon. Un cable de excelente calidad. Puntos para Diboon por esta elección. Además del cable nos encontramos una patita de plástico la cual nos va a servir para poder parar nuestro PIXO MAX en caso de que queramos tenerlo apoyado sobre una superficie o mesada. Se coloca bien fácil simplemente haciendo presión en el orificio de su parte de atrás. Luego encontraremos algunas planchas de stickers estilo pixel art a tono con la temática del producto y por último encontraremos un manual sorprendentemente grande el cual está traducido a 8 idiomas incluyendo el español. Bien habiendo liquidado ya el tema unboxing pasamos al protagonista de la noche que es el Diboon PIXO MAX. Cuenta con un diseño cuadrado por el frente encontramos su pantalla LED con unos marcos bastante optimizados la verdad para el tipo de producto que es. Por el costado derecho encontraremos el botón de encendido y un orificio de micrófono. Ya vamos a ver para qué sirve ese micrófono luego. Tanto por arriba como por abajo encontraremos sí unas roscas hembra para poder montar nuestro PIXO en un trípode o montura. Por detrás encontraremos el orificio que mencionamos anteriormente, salidas de refrigeración y una montura tipo cuadro por si lo queremos colgar directamente en la pared de nuestra casa o negocio. Vamos entonces ahora sí a prenderlo y comentamos brevemente sus especificaciones técnicas. Este PIXO MAX cuenta con un panel full RGB LED de 9,6 pulgadas. Cuenta con una batería de ion de litio de 5000 miliamperios. Sus dimensiones son de 17,5 x 17,5 centímetros y con un grosor de 1,8. Tiene un peso total de 495 gramos, bastante pesadito. Cuenta con bluetooth 5.0, el rango de alcance es de unos 10 metros aproximadamente y el tiempo de reproducción de pantalla según la marca es de poco más de 10 horas continuas. Recuerden que esto tiene que ver también con la intensidad o el nivel de brillo que tengan seteado ustedes. Por cierto ya que hablamos de la pantalla se ve espectacular y el brillo que obviamente es configurable tiene unos topes máximos mucho más arriba de lo que mis retinas pueden manejar así que puntos ahí también para diboom por la calidad del panel. Dicho todo esto vamos a ver para qué sirve el PIXO MAX y es que decir que es una pizarra LED personalizable creo que sería un poco injusto con el producto ya que es mucho más que eso. El PIXO MAX es un panel LED estilo pixelado que gracias al uso de una aplicación dedicada podremos conectarla a nuestro teléfono vía bluetooth y hacer infinidad de cosas con ella. El uso más obvio es poder mostrar en su panel cualquier cosa que queramos desde textos, imágenes, logos, animaciones, el clima, la hora, la fecha. Eso lo podremos usar para nuestro hogar ya sea de forma decorativa, informativa, como recordatorios o el uso que queramos darle o también nos puede servir si tenemos un negocio o tienda podremos mostrar promociones, nuestro logo de la empresa, nuestros horarios de apertura y cierre, recordatorios, sugerencias y cualquier cosa que creamos pertinente simplemente ingresando la información desde nuestro teléfono. Sin embargo esas no son las únicas funciones que puede ofrecer este dispositivo y es que la marca le dio un valor agregado muy grande a su producto mediante aplicaciones propias. Si nos conectamos mediante bluetooth con la aplicación encontraremos un sinfín de aplicaciones desarrolladas por la propia diboon que hacen que este pixomax sea mucho más atractivo. Tendremos desde un grabador de notas de voz, un chat para hablar con otros usuarios de pixomax, una alarma despertador, un planificador con recordatorios, cronómetro, una cuenta atrás, un medidor de decibeles, marcadores de puntos para llevar la cuenta de algún juego de mesa, un completo sistema de notificaciones para recibir alertas de nuestras redes sociales o aplicaciones favoritas, hasta incluso una plataforma propia de juegos que si bien por el tipo de pantalla que es son bastante básicos cobran mucho más sentido cuando nos damos cuenta que podemos utilizar nuestro propio teléfono como joystick. La verdad que es una absoluta delicia cómo funciona, los controles son claros, simples, no tienen nada de lag, tenemos desde clásicos como tetris, carreras de auto, viborita, romper bloques, una copia del Flappy Bird, aquel que fue tan popular hace algunos años, hasta juegos de memoria, de azar, tragaperras, dados. Bueno, la verdad que me pareció un agregado muy llamativo y que le aporta un valor muy grande a la propuesta, sumado a la ya enorme variedad de aplicaciones que nos ofrece. Además de todo esto, la app cuenta con una plataforma de creación de contenido, con una activa comunidad de traje constantemente genera nuevas animaciones, efectos, estilos de reproducción, imágenes, las cuales están perfectamente divididas por categorías y nosotros mismos podremos crear nuestros propios diseños para que otras personas puedan usarlo en sus productos de la línea Pixel, una especie de plataforma colaborativa donde también podremos ganar puntos para desbloquear premios y nuevas funciones. Pasando al apartado del precio y para finalizar, este Dibun Pixel Max tiene un valor oficial de poquito más de 100 dólares, pero de cara a la campaña navideña están ofreciendo un descuento por lo que actualmente se puede conseguir entre los 70 o 80 dólares, dependiendo el sitio donde lo compren. Yo les voy a estar dejando el link de compra a su web oficial en la descripción de este vídeo por si les interesa adquirirlo. Cuentan con envío a todo el mundo, en muchos casos gratuito, dependiendo del país. En conclusión, la verdad que viendo todo el conjunto, la propuesta de Dibun con este dispositivo tiene mucho más sentido del que inicialmente puede parecernos, si solo pensamos esto como un simple panel LED y ya. La realidad es que la aplicación le abre un mundo de posibilidades que creo que en conjunto con su presentación, materiales, calidad de construcción y funcionalidades, tiene un precio acorde a lo que estamos recibiendo, aunque evidentemente económica no es, sobre todo para mercados como Latinoamérica. Sin embargo, creo que si te gusta y estás interesado en esta propuesta, estoy seguro que no te vas a arrepentir de adquirirlo. Llegamos de esta forma entonces al final de esta review. Gracias por acompañarme. Si te gustó el vídeo, considera suscribirte, sube videos sobre tecnología, aplicaciones, domótica, además, todas las semanas. Y eso sería todo por hoy, gente. Saludos. ¡Gracias!